El Espíritu Santo Ya lo sé, pero no pude Me perdí en la sombra de lluvres Quise hablar, quise ser algo mejor Y aprendí que no hay dos sin amor Recordé de mí otra vez Te dejé sin saber ¿Qué va a ser de tu honor y de tus noches? El Espíritu Santo Sobran las noches Pensando que Nada puede ser peor Sobran las noches Sabiendo que Podría haber sido mejor Pero no Me metí y me ahogué en mi silencio Y en mi mar solo navegarán Mis recuerdos A ver Ok ¿Qué va a ser de mí otra vez? ¿Qué dejé sin saber? ¿Qué va a ser de tu honor y de tus noches? Sobran las noches Pensando que Nada puede ser peor Sobran las noches Sabiendo que Podría haber sido mejor Sobran las noches Pensando que Pensando que Nada puede ser peor Sobran las noches Pensando que Podría haber sido mejor Sobran las noches Las noches Pensando que Pensando que Pensando que Pensando que Pensando que